Senador Cruz Pérez de Morena. Senador Cruz Pérez Cuella de Morena, también. Muchas gracias, presidente. Saludo con mucho respeto a mis compañeras y mis compañeros senadores y diputados de la actual legislatura. Inicio manifestándolos que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional atesoramos y valoramos y agradecemos profundamente esta solidaridad que han mostrado con el fallecimiento de cuatro hombres y una mujer que sin duda dejan historia en mi estado, el estado que represento. Hablar de Marta Erika Alonso de Moreno Valle es hablar de una mujer aguerrida, es hablar de una mujer que creció a la adversidad, pero sobre todo que amó profundamente a Puebla y que hasta el último día de su vida, después de 11 días de gobierno, su llamado a la unión, a la paz, a la conciliación y a hacer de Puebla un mejor estado donde poblanas y poblanos pudiéramos convivir, así murió y así cerró su vida. Una mujer que es importante mencionar fue la primera gobernadora del estado de Puebla y la única gobernadora del Partido Acción Nacional. Hablar de Rafael Moreno Valle no es cosa menor, era un hombre de estado y en su propio decir, adversarios políticos como él les decía, yo siempre voy a convenirles porque soy un hombre de instituciones. Crecí creyendo en ellas y creo que son necesarias para los contrapesos y la defensa de la soberanía nacional. Hablar de Rafael Moreno Valle es hablar de una figura que a nivel nacional hoy y siempre quedará en los anales de la historia. Hablar de mi coordinador, hablar del doctor como mucha gente le decía o como su padre le llamaba Rafael, es hablar de alguien que tenía una visión y creía profundamente y amaba profundamente a México. Por eso celebro la creación de la solicitud de esta comisión porque en Puebla hoy las poblanas y los poblanos necesitamos rumbo, necesitamos certeza, necesitamos creer que las instituciones van a dar resultado de esta tragedia que nos ha manchado. Y lo digo con el sentimiento y con el corazón en la mano como poblana y como mexicana. Por eso agradezco al Presidente de la República que haya dado informes puntuales del accidente, pero no es suficiente, no es suficiente porque queremos saber hasta las últimas consecuencias qué fue lo que pasó el día 24 de diciembre aproximadamente a las dos y media de la tarde. Quiero decirles que además de esto, hoy quiero y le pido respetuosamente a mis compañeras y compañeros legisladores que el tema que se toque hoy sea el de la comisión, su objetivo, su finalidad principal que es la del esclarecimiento del accidente. Que no hablemos hoy de este mal gusto de hablar de las elecciones porque aún, aún nos duele a los poblanos y a las poblanas nuestra pérdida. Pero si ustedes quieren tocar el tema, vayamos con rumbo, vayamos por Puebla. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias.